Estamos acá en Arroyito Ciudad, como hacemos siempre nosotros, todo lo que tiene que ver con acá las entrevistas y la verdad que somos muy agradecidos de la colaboración siempre de los que son los protagonistas de la noticia, porque uno, como medio protagonista, de poder hacer que la gente la vea la noticia. El protagonista es a quien nosotros entrevistamos. Tengo la posibilidad de tener a Jorge Mancilla aquí en Vector Urbano, que es Arroyito Ciudad. Bueno, agradecerle enormemente la presencia, sabemos que ha estado en su función laboral y que se ha llegado para acá, así que muy agradecido Jorge. No, buenas tardes y te agradezco a vos la oportunidad que me das de estar compartiendo con vos este espacio que, bueno, trataremos de ser lo más económico posible con respecto a las preguntas que vos hagas y poder sacar o llegar a la gente con nuestra posición. Jorge, ¿qué análisis se hace de lo que, digo, por ahí cuando hablo con alguien ligado al justicialismo, indudablemente hago esta pregunta, ¿qué análisis se hace de lo que ha sido la gran victoria del gobernador, que todos sabemos que esto se iba a dar, pero también lo que tiene que ver con la intendencia de Córdoba Capital, ¿no? Digo, en este caso ha sido como la frutilla de postres de todo. Sí, el análisis que hacemos es que, bueno, la estrategia del señor gobernador ha sido excelente, excelente y ya con los resultados a la vista. No creo que haya sido una sorpresa que el gobernador haya tenido el caudal de votos que le tuvo acá en Arroyito, porque más o menos, más o menos que lo que siempre saca, pero por lo general el gobierno justicialista siempre tuvo, triunfó aquí en Arroyito. Como dice usted, la frutilla del postre para semejante triunfo fue ganar la intendencia de Córdoba, que realmente era algo que se nos venía negando a los justicialistas. Y bueno, Martín Yarjola supo ganarse su lugar, primeramente desde San Francisco, desde el departamento, siempre acompañado por todo el justicialismo del departamento, que es el segundo departamento más grande de la provincia. Y bueno, después cuando llegó Córdoba como vicegobernador, supo tener cierta ascendencia con el cordobés. Y bueno, y en esto, bueno, fue una excelente estrategia del señor gobernador, y que lo llevó a la intendencia, al compañero Martín. Ha sido un efecto también grande lo que ha ocurrido, porque esto ha tenido, si se quiere, lo que se le llama los golpes colaterales, porque se han recuperado varias municipalidades, digamos que por ahí lo que es la figura del justicialismo, el gobernador Esquialetí, también ha potenciado a muchas municipalidades que han recuperado su, digamos, su municipalidad. Sí, yo vuelvo a repetirle, cuando me refiero a la estrategia, obviamente que la estrategia, me estoy refiriendo quizás a la fecha de haber adelantado las elecciones, de no ir pegado a la elección nacional, pero esa estrategia está sustentada en una enorme acción de gobierno de parte del gobernador y de su gobierno, sustentada en las obras que las vemos a diario, que no son únicamente obras en otro extremo de la provincia, sino que nos tocan de cerca, ya hablemos de obras viales, hablemos de la obra del gas, que son las más, y también el acompañamiento permanente que tuvo el gobierno y el gobernador en particular, con todos los municipios, sea del color político que sea, de todos los municipios de la provincia. Entonces, eso se ve hoy reflejado en los resultados y en la confianza depositada en el señor gobernador por parte de todos los municipios y de toda la gente. La recuperación a la que usted se refiere es, bueno, es por eso, es porque a veces no solamente pasa por el hecho de decir, vamos a votar, dejar de votar a un color político, vamos a votar a otro, sino que quizás también coincidió con la alternancia, que eso es bueno. Y bueno, en muchos lugares donde hacía muchísimo tiempo que ganaba el mismo partido, ahora cambiaron de color, vino una alternativa nueva, y bueno, eso también tiene que ver con la renovación de ideas por parte de la gente, que a veces necesita, necesita ver plasmado en su ciudad esa renovación de ideas. Jorge, bueno, Arroyito va quedando, si se quiere, para una fecha que todavía no, si bien no la tenemos, todavía no se conoce, pero es como que va quedando ahí, ya pasa a ser también una frutilla del potre, ya que venimos con los potres, porque digo, todavía nos falta la elección acá a intendente, y la pregunta es, ¿cómo está el justicialismo en nuestra ciudad? Bueno, efectivamente todavía falta la elección aquí en la ciudad de Arroyito. El justicialismo hace cuatro años que venimos trabajando en organizar el partido. Son muchos años, 16 años ya que no estamos en el poder, que no está el justicialismo en el poder, entonces eso produce cierto vacío que estamos tratando de cubrir y estamos tratando de llenar. Gracias a Dios siempre se acercan compañeros, y bueno, usted mismo a través de su medio sabe que hoy por hoy hay dos corrientes dentro del justicialismo que se han precandidateado. Sí. El compañero Julio Ferreira y el compañero Manuel Acosta, el doctor. Nosotros creemos que el partido está abierto para una tercera alternativa, una cuarta alternativa para todos aquellos compañeros que crean o se crean potables para el día de mañana encabezar una lista. Desde Córdoba nosotros tenemos la premisa de hacernos conocer y llegado el momento, sobre todo cuando tengan la fecha de la elección, la gente de dirigentes de Córdoba se reunirán con nosotros para delinear cuál va a ser la estrategia en la próxima elección. Pero creo que, si bien es cierto, no le puedo decir que estamos excelentes, pero estamos creciendo, nos estamos movilizando, nos estamos haciendo conocer, y esperemos que la gente tenga la respuesta adecuada para el partido, este partido de siempre, que está muy cercano a la gente, y que bueno, hoy está gobernando la provincia, la ciudad de Córdoba y en la mayor parte del municipio de la provincia. Jorge, digo, más allá que a nadie se le puede quitar que tenga el deseo de ser precandidato, yo creo que esto, me parece que quien está en la política, el querer serlo, el intentarlo, bueno, casualmente se habla de que siempre se necesita gente que tenga ganas de hacer, de ser, de proyectar, progresar si se quiere en el ámbito de la política, pero nosotros decimos aquí, en nuestra ciudad, siempre nos instalamos acá, es tan difícil por ahí lograr el tema de lo que tendría que ser el consenso, me paro acá porque seguramente va a haber dos líneas ya hay, dos corrientes, podría parecer una tercera, hay que esperar que llegue desde el gobierno en materia del estudio que el gobierno está haciendo a través de encuestas o a través del sondeo, como también se le llama, para saber quién está mejor posicionado y ahí el gobierno y seguramente la reunión en el partido expondrá lo suyo, habrá algún debate, pero voy precisamente a eso, es tan difícil por ahí, digo, que tiremos todo del mismo carro o estoy siendo yo muy, como dijo usted cuando hablábamos por ahí, soy medio lírico también. Sí, no, 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 no es lírico y es lo ideal y si usted con cualquier dirigente que hable va a decir lo mismo, va a decir, de esto se sale todo junto o no se sale, pero después son los primeros en separarse, es decir, yo y todos los demás y no es así, somos todos, no es yo y los demás, somos todos. Entonces, a veces se hace difícil desde esa perspectiva entablar un diálogo para consensuar ideas, para consensuar posiciones, para tratar de llegar a un bien común que dentro del mismo partido, ¿no es cierto?, llegar a consensuar una lista única que nos represente y que tengamos una elección digna, yo no le estoy hablando de que es lo ideal, obviamente recuperar el municipio, pero bueno, tratar también de recuperar el terreno perdido. Hoy el partido está bastante vapuleado y bueno, y está en nosotros, que es renovarlo, está en nosotros realzarlo y tratar de ponerlo en el lugar que se merece. Siempre se ha hablado, y esto usted lo sabe, y creo que cada vez que llega un hecho de elección se ha nombrado Jorge Mancilla debería ser candidato. Esto creo que, usted lo sabe porque se ha escuchado más de una vez, y que también ahora también hasta se escucha también, ¿no? Digo, porque por ahí es por las proyecciones que cada uno tiene, ¿no? Sí, sí, lo he escuchado, lo sigo escuchando, obviamente no con esto pretendo decir que toda la gente es un clamor general de que no, sino simplemente expresiones de deseo de mucha gente que me ha conocido de la gestión que tuvimos un grupo y yo en la cooperativa y por mi paso por la función semi-pública, como es ese. Que no fueron pocos, fueron muchos años, y bueno, y a través de la obra que llevamos a cabo, y por sobre todas las cosas, por la comunicación que tuvimos con la gente. No es solamente las obras, sí, es el coronal, las obras es la frutilla y el poste, como usted dice, pero si no, es la comunicación que tuvimos con la gente, es la sensibilidad social, como se le llama, de saber percibir a tiempo cuáles son las necesidades y los problemas de la gente y saber qué función puede llevar a vos adelante para cubrir esas necesidades o para solucionar esos problemas. Hay veces que desgraciadamente no tenés las armas ni las posibilidades de hacerlo, pero sí intentarlo y paliar un poco las necesidades de la gente. Eso es lo que nos llevó muchas veces a mucha gente a decir, oh, pero vos tenés que ser, vos tenés que ser, y por eso suena. No por otra cosa, no porque yo sea un político de años, no. Recién en este periodo, en este proceso del Partido Justicialista, yo he participado activamente como dirigente. Antes no lo era. Realmente aprecio la política, aprecio y trato de defenderla la política porque la política es necesaria para mantener la democracia. Por más que usted escuche por ahí que los políticos, el mal, que se vaya todo, que no existen, pero sí o sí son necesarios para llevar adelante democráticamente los procesos de crecimiento de la ciudad y de los pueblos. Si usted me pregunta a mí, ¿cómo ve la posibilidad? Yo creo que es una gran posibilidad que se presenta. Arroyito es una ciudad grande, Arroyito es una ciudad que sigue creciendo a prazos agigantados. Crece por sí sola. O sea, cualquier persona que se subrogue el crecimiento de Arroyito no está en lo cierto porque Arroyito crece por sí sola y obviamente hay que ayudar a ese crecimiento. Ayudarlo con planificación, ayudarlo con puntos de vista, ayudarlo con suma de voluntades, ayudando, dejando de lado los egoísmos y tratando a toda la gente por igual y viendo de qué Arroyito es uno solo. No es el barrio tal o el sur o el norte o el este o el oeste. Arroyito es uno solo y tiene que crecer todo en forma equilibrada para que todos tengamos los mismos beneficios de la ciudad que nos alberga. Yo sé que cuando digo esto hay mucha gente que por ahí no comparte lo que yo pienso. Usted ha estado en una función donde estuvo muy cerca de la gente, más allá de que su trabajo también está cerca de la gente, pero digo, en la función de la CESPAL, con todas las necesidades, con lo que la gente por ahí necesita, porque no solamente tiene que ver con el asfalto y la luz, sino que la gente muchas veces acudía o acude a la CESPAL para una ayuda y un montón de circunstancias que la gente hoy sigue teniendo. Yo por ahí digo, porque a mí no me gusta mucho cuando van a llegar las elecciones y que todo el mundo sale a tomar mate con los vecinos, a ver que le hace falta el vecino. Digo, está bien, eso en la política, ¿cierto? Son cosas que hay que hacerla. Le digo que muchas veces hay que estar todo el año o lo que tiene la posibilidad de hoy estar en función de estar todos los años que le toca estar. Son las cosas que por ahí también usted, no digo que le juega con esa ventaja, pero sí conoce el paño, conoce muchas veces y sabe muchas veces que a la gente hay que tratar de solucionarle los problemas lo más rápido posible. Sí, yo creo que hay que solucionarle los problemas a la gente, pero esto es más o menos como dicen los médicos. Los médicos siempre dicen que la función de ellos es curar, primero diagnosticar y después curar. Pero la función de ellos también sería mucho más simple si previniéramos. Sí. La prevención es el 50%. Entonces voy a prevenir y después es mucho más fácil o evitar la enfermedad o es mucho más fácil el tratamiento. Yo creo que en Arroyito eso hay que adelantarse a los problemas o al crecimiento o a las necesidades de la gente. Hoy por hoy nosotros tenemos que estar hablando de una ciudad de 100.000 habitantes para el futuro. No es el futuro inmediato, pero es el futuro. El futuro de Arroyito nosotros cuando planificamos tenemos que planificar para esa cantidad de gente, porque de acuerdo al crecimiento vegetativo que tiene Arroyito, que es uno de los más altos de la provincia, si no el más alto, Arroyito va directamente dentro de muy poco tiempo a tener 50.000 habitantes. Entonces ya tenés que planificar para 100.000, porque Arroyito está geográficamente muy bien ubicado, ahora con el cruce de rutas, son rutas provinciales y rutas nacionales, tenemos, bueno, obviamente que el crecimiento de las empresas de Arroyito es sostenido. Hoy estamos atravesando una situación económica difícil a nivel país y desde el país en el contexto internacional también, pero yo creo que esto no va a durar siempre. Y nosotros tenemos que estar preparados para cuando esto cambie. No esperar que nos lleve puesto, que una situación beneficiosa nos lleve puesto. Nosotros en Arroyito sí nos quedamos con un par de industrias alimenticias que no es poco y que son una multinacional, la principal del mundo y la otra que crece y crece a pasos agigantados y realmente es impresionante el crecimiento que tiene la firma Dulcor y todas sus firmas, que es realmente destacable. Pero también hay otras industrias que se podrían radicar en Arroyito para seguir teniendo mano de obra casi a full en la ciudad, de no tener mano de obra ociosa, que ese es uno de los principales atributos que siempre tuvo Arroyito. Toda la gente ocupada, con un salario, con un sueldo, con un ingreso y pagando los impuestos y permitiendo el crecimiento. Inusitado pensar que hoy por hoy el presupuesto que tiene Arroyito es realmente millonario en relación a lo que eran 10 años atrás, no 50 años atrás, 10 años atrás, se han quintuplicado, sextuplicado. Entonces, obviamente que los gastos también crecen, pero Arroyito está a punto para explotar y crecer como debe ser. Eso es la idea que tenemos nosotros desde nuestro partido, creo que la compartimos con todos los candidatos, creo que es la principal idea que tenemos con relación a lo que va a ser o lo que podría ser nuestra gestión dentro del municipio. Crecer sin olvidarnos de la gente y no crecer un sector, sino crecer toda la ciudad en forma equilibrada. Yo digo que los que van a ir escuchando la nota van a ir diciendo en qué momento le va a preguntar si va a ser precandidato o candidato. Digo, bueno, a ver, ¿cómo la podemos poner para poder hacer la pregunta? Digo, ¿qué debe pasar para que, porque se habla de una tercera fuerza, que tiene lugar también, puede ser una tercera, puede haber una cuarta, pero vamos a la tercera línea o corriente, ¿qué debería pasar para que Jorge Mancilla esté en esa tercera fuerza liderándola? Yo creo que estamos hablando con compañeros profesionales armando esta tercera fuerza y desde siempre todos, todos somos precandidatos, todos somos precandidatos, porque no le quepa la menor duda que si alguno de los que se subrogaron precandidatos, si el compañero de al lado mide mejor en las encuestas y es la persona indicada, y obviamente va a haber que desistir a favor de esa persona, que es la persona indicada. Entonces, eso nos indica que todos somos precandidatos. Algunos ya con el título de precandidato, yo y mi gente, pero todos somos precandidatos. Con eso me incluyo, me incluyo porque cuando hablamos de formar esta tercera fuerza, estamos hablando de decir, che, muchachos, pongamos una alternativa, no quiere decir desestimando las otras fuerzas, sino buscando una tercera alternativa para aquella gente que no comule con uno ni con otro. Obviamente que vamos a estar, he llegado el momento, al servicio de quien sea el candidato del partido justicialista. Cuando yo me refiero a que la gente de Córdoba tiene que venir, no es que la gente de Córdoba venía y va a decir a uno, no, 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 vos sentate allá, no, 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 la gente, nosotros estamos, como prácticamente estamos en algunos momentos, estamos actuando como un partido nuevo, viste, porque en definitiva la gente, poco a poco, el compañero, el afiliado, se va acercando nuevamente a la casa del partido, y bueno, estamos formando de nuevo, o juntando, como quien dice, armando esa fuerza que siempre tuvo el partido justicialista. Dentro de ese contexto, se han precandidateado compañeros, y bueno, nosotros armamos esa tercera fuerza para aquella gente que a lo mejor no se siente identificado con uno o con otro, y por qué no armar una cuarta alternativa, pero nosotros estamos armando esta tercera alternativa y con esa premisa. Todos somos precandidatos, todos somos precandidatos al momento de aportar ideas, todos somos precandidatos al momento de hablar con la gente, y después la gente va a ser quien va a decidir quién es el verdadero candidato. Dentro de ese contexto, obviamente, si estoy en ese movimiento, me siento precandidato. Si lo quiere tomar así, eventualmente no es que tengo un grupo de gente detrás mío y yo el precandidato, no, tengo gente que también es precandidata en forma táctica. Se mantienen reuniones que después, indudablemente, que casualmente creo que esa es una de las grandes herramientas, ¿no? Porque podríamos decir, está creada una tercera fuerza, en la cual, en la tercera fuerza se evalúa quién sería el precandidato. Porque ese es el consenso, esa es la coherencia. Más allá que muchos dicen, Jorge Mancilla va a ser precandidato, ahora prepárese porque le van a empezar a preguntar quién va a ser el compañero de fórmula. Sí, no, yo creo que eso no es relativo ni es un tema menor, pero en definitiva lo que le quiero decir es que también nosotros muchas veces hablamos de, en el idioma político siempre se habla quién mide, quién no mide, quién mide. Entonces, vos para medir, tenés que figurar dentro de un contexto, ¿no es cierto? O sea, hoy por hoy cuando las encuestadoras a nivel nacional miden a Cristina, miden a Maza, miden al presidente, bueno, pero porque están en la carrera, están en la carrera, no van a medir a uno que no está en la carrera. Sí, 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 para entrar en las mediciones hay que estar. En estos momentos, en Arroyito, en todas las mediciones, hasta hace un mes atrás, incluían a todos candidatos o precandidatos de otros partidos, de otros movimientos. No incluían a los peronistas. Dicen, no, los peronistas no están porque, o los justicialistas, o los que quieran llamar, no están porque, no, no hay ninguno, bueno, no están porque no estaban lanzados en la carrera como candidatos o precandidatos. Porque hay que aclarar esto, que hubo mucha premisa en el mismo partido que debería pasar el 12 de mayo, que todo el mundo trabajaba para el gobernador, pero que, no obstante eso, se estaban llevando a cabo reuniones, charlando, o sea, no es que no estaban. Ahora se da a conocer. Bueno, no había que adelantar los tiempos, nosotros siempre la premisa fue la elección provincial, nosotros somos muy orgánicos en ese aspecto, desde el partido siempre recibíamos las directivas de parte de cómo se iba a manejar la campaña, bueno, se manejó de manera tal que, bueno, lo planteamos al principio de la nota, la estrategia fue excelente, pero siempre con el trabajo conjunto de toda la fuerza, porque en cuanto a actos de cierre de campaña que hubo acá en la zona, en las distintas localidades, siempre estuvo presente nuestro partido, a través de la figura de nuestro presidente, la señorita Alejandra Díaz. Pero bueno, estamos, nosotros estamos movilizados, estamos movilizados y creo que es el momento de que salgan a la palestra los distintos precandidatos para que la gente los evalúe y vea y tome conciencia qué le interesa. Obviamente que a mí me gustaría, quizás como a los otros candidatos, hablar más acerca de la ciudad, porque yo creo que la política es necesaria, pero hasta cierto punto. Yo creo que acá nosotros tenemos que basar toda esta campaña, estas posibilidades de hacernos conocer con proyectos, proyectos para la ciudad, proyectos para el crecimiento, proyectos para la atención, proyectos para la asistencia, para que la gente sepa con qué se encontraría en el caso de que el día de mañana estuviera al frente de la ciudad de Arroyito un gobierno judicialista. porque realmente no le puedo decir que hemos hecho un estudio minucioso, pero sí le puedo decir que estamos permanentemente analizando lo que es la realidad de Arroyito en los distintos rubros y sobre todo en los grandes temas como pueden ser la salud, la educación, la seguridad, acción social y sobre todo obra pública. Esos son los grandes rubros que son de los que se trabajan en base al estudio del presupuesto, que también lo llevamos a cabo. Y bueno, por eso nos da este plus o este empuje como para decir, sí, podemos ser precandidatos. ¿Cómo le explico a la gente que en realidad hasta nosotros, tampoco es que nosotros no pensamos que esto podía pasar, pero habíamos hablado con Jorge de hacer una entrevista en la cual íbamos a hablar un poquito sobre el efecto de la política, sobre el partido justicialista, Córdoba, la capital cordobesa y nuestra ciudad, y nos estamos encontrando con la apertura de prácticamente una tercera fuerza. y la verdad que, bueno, agradecerle el hecho que se ha llegado a charlar con nosotros y bueno, por ahí digo, le tengo que pedir el mensaje para la gente que está con el justicialismo y que indudablemente está esperando muchas respuestas de sus precandidatos, ¿no? Bueno, en este caso la pregunta es para Jorge Mancís. Sí, yo creo que a la gente lo que le puedo decir es que, bueno, el partido justicialista va a tener una propuesta a la altura de las circunstancias llegado el momento, cuando se delinee definitivamente la lista que lo va a representar en las próximas elecciones y que la gente crea, crea y confíe, porque el justicialismo cuando fue gobierno no defraudó, cuando fue gobierno siempre supo llegar a la gente, siempre cumplió el rol para el cual está creado. Supo llegar a la gente con obras, con asistencia, con acompañamiento, escuchando a la gente y llegando hasta sus necesidades. Entonces, confíe que si nosotros creamos esa alternativa es porque nos sentimos capacitados para llevar adelante ese tipo de gobierno junto a la gente. Jorge, nuevamente le doy enorme agradecimiento y gracias por estar acá, gracias por su tiempo, porque es lo que dije el príncipe de la nota, ¿no? Ha estado en una función laboral desde horas muy tempranas y ha tenido un tiempo para nosotros, para la entrevista, así que desde Arroyito Ciudad lo que nos queda es agradecerle y bueno, desearle todo el éxito en lo que se emprenda en el hecho de la política. Muchas gracias también por tu tiempo, Fernando, porque en definitiva estás cumpliendo tu trabajo, pero bueno, tuviste la amabilidad de invitarme, yo acepté la invitación gustoso, iba siendo esquiva esta nota, pero bueno, hoy la concretamos y me parece que ojalá sea productiva. Con esto no te quiero decir que yo mañana voy a salir a pegar carteras en el año 2019, pero como te vuelvo a repetir, desde esta tercera fuerza nosotros propiciamos la precandidatura de todos los compañeros, para que todos los compañeros se sientan precandidatos al momento de aportar ideas y al momento de sumar para que el partido vuelva a tener el protagonismo que siempre tuvo y que nunca dejó de tener. Realmente gracias. Gracias, Fernando. Gracias.